Euroconexión En el centro de la Unión Europea se hallan los 28 Estados miembros pertenecientes a la Unión y sus ciudadanos. La característica que distingue a la Unión Europea es que, aunque todos los Estados miembros siguen siendo soberanos e independientes, han decidido poner en común parte de su soberanía en los ámbitos en los que tiene sentido colaborar. En la práctica, esto significa que los Estados miembros delegan algunos de sus poderes decisorios en las instituciones comunes creadas para ellos y así poder tomar decisiones sobre asuntos específicos de interés común democráticamente y a nivel de la Unión Europea. Varias instituciones participan en la toma de decisiones a nivel de la Unión Europea, en particular el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos. El Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. El Consejo, que representa a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea. Y la Comisión Europea, que representa a los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Pero, ¿cuáles son exactamente las funciones de la Unión Europea? Establecer acuerdos entre los diferentes países para la mejora tanto en la sociedad como a nivel económico y a nivel político. Conseguir la integridad entre Estados. Pues todo lo relacionado con la economía, digo yo, no. No, no, economía no. Sí, venga, va, o política, sí. Ayuda económica y prevención de guerras, por lo menos hizo así en su día. Pues, yo que sé, resolver problemas de inmigración, problemas económicos. No lo sé exactamente. Creo que tienen muchas facilidades a la hora de aranceles y poder hacer trámite de productos, materiales, muchas facilidades a la hora de viajar. Y creo que también son encargados de hacer presupuestos generales. Bueno, es para el bienestar de los países que lo compongan. De nuevo, las respuestas no han sido muy acertadas, pero nosotros tenemos la respuesta correcta. La Unión Europea se encarga de tomar las decisiones en 35 ámbitos políticos distintos, como lo son la migración y asilo, donde la Unión Europea ayuda a Europa a hacer frente de manera eficaz a los retos de la inmigración, fronteras y seguridad, economía, finanzas y el euro, empresa e industria, donde la Unión Europea quiere aumentar la competitividad de la industria y las empresas y fomentar el empleo y el crecimiento mediante un entorno favorable a las empresas. Mercado único, economía, sociedad digital, política de empleo y asuntos sociales. Ámbito donde la Unión Europea contribuye a la creación de más y mejores puestos de trabajo de toda Europa y se ha propuesto lograr unos niveles sociales dignos para todos sus ciudadanos, en particular mediante los 86.400 millones de euros de Fondo Social Europeo, también para educación y formación. Investigación, innovación, política regional, transporte y agricultura y desarrollo rural son otros ámbitos. En el último, donde se garantiza un suministro estable de alimentos producidos de manera sostenible y a precios asequibles para los 500 millones de consumidores. Asuntos marítimos y pesca, acción por el clima, medioambiente, un ámbito muy polémico en los últimos años donde la Unión Europea cuenta y establece normas medioambientales más estrictas para proteger la naturaleza y la energía. Política exterior y seguridad, ampliación de la Unión Europea, política europea de vecindad, comercio, donde la Unión Europea es una defensora del libre comercio. Con cada un millón de euros en exportaciones se sustenta 14.000 empleos en Europa. La Unión Europea lucha para defender los mercados abiertos. Con cada mil millones de euros en exportaciones se sustenta 14.000 empleos en Europa. La Unión Europea lucha por defender los mercados abiertos, la igualdad de condiciones y unas normas internacionales más estrictas. Cooperación internacional y desarrollo, ayuda humanitaria y protección civil, justicia y derechos fundamentales, salud pública. Seguridad alimentaria, ámbito donde la Unión Europea en materia de seguridad alimentaria protege la salud de las personas, los animales y las plantas en cada etapa, desde la granja hasta la mesa, y a la que ayuda a la industria alimentaria europea a prosperar. También en ámbito de consumidores, servicios bancarios y financieros, competitividad, fiscalidad. A aduanas, cultura y medios de comunicación, la Unión Europea quiere conservar el patrimonio cultural común de Europa y hacerlo accesible a todos, apoya al arte y ayuda a nuestra industria visual y creativa a prosperar concretamente a través del programa Europa Creativa. Contando con todas estas áreas, podemos conocer con total seguridad que las decisiones que se toman en la Unión Europea afectan a todos los ciudadanos que formamos parte de esta, que como ya sabemos son 508 millones de habitantes. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Europea de Madrid.